Hola que tal amigos bienvenidos a este video y hoy aprenderemos algo supremamente importante muy básico pero es una herramienta fundamental y es copiar y pegado especial esta herramienta la vamos a aprender y la vamos a mirar con varios ejercicios para que quede claro y aprendamos de una manera supremamente didáctica pero antes que todo suscríbete para que no te pierdas ningún vídeo de aprende y enseñe excel comencemos entonces como vamos a hacer vamos a copiar y voy a pegar de forma normal y quiero que visualicen algo como ven me pegó respetando todo el formato que contiene la celda f8 como ven me pegó con el borde oscuro esto hace que el formato o el cuadro que tenemos se distorsiona un poco entonces ahí es cuando utilizamos el pegado especial es decir que vamos a utilizar este pegado para cumplir las necesidades que nosotros queramos entonces voy a presionar control zeta para devolverme y vamos a comenzar el primer pegado especial que vamos a ver es pegado especial valores entonces clic derecho copiar nos vamos para pegar todo estos botoncitos que usted o estos iconos son pegados especiales pero entonces nos vamos a ir para acá pegado especial que es donde se encuentran todos y el primero que nos dicen es valores lesionamos aceptar y como ven me trajo el valor de 2000 no me copio la fórmula sino el valor ahora pegado especial fórmulas que nos vamos voy a seleccionar este rango voy para pegar pegado especial fórmulas presionamos aceptar y como ven me pegó solamente las fórmulas y como en el ejemplo anterior no me copio con los bordes oscuros sino que me mantuvo el formato actual ahora vamos para el siguiente que es pegado especial formato voy a presionar copiar me voy para aquí pegador pegado especial formatos presión aceptar y como ven me pegó exactamente el mismo formato de la celda f7 si yo escriba acá algo me escribe con la letra roja que es la que contiene de esta celda ahora vamos a ver un pegado especial comentarios en la celda c8 tengo un comentario que dice no se vendió va a presionar clic derecho copiar me voy para esta celda pegado especial comentarios y como ven sólo me trajo el comentario más no la información ahora vamos para pegado especial validación como ven acá tengo una lista que se despliega quiero que me copie solamente esa lista o esa validación de datos entonces me voy clic derecho copiar validación pegar pegado especial validación aceptar es como es solamente me copia la lista que es que se desplegó ahora vamos para pegado especial tras poner este pegado en especial me parece muy pero muy importante y muy práctico porque lo que hace es que las filas las convierte en columnas voy a hacer el ejercicio acá pegado especial tras poner a poner valores aceptar y como ven me pegó los valores de forma vertical y también lo que está en forma vertical me lo transforma en en filas entonces voy a borrar y vamos a hacer el ejercicio con que me lo puede copiar de forma horizontal pegado especial tras poner así que me pegues los valores tras poner aceptar y como ven lo que está vertical me lo transforma en en filas entonces voy a borrar y vamos a hacer el ejercicio con todo esta información voy acá seleccionar manilla voy a cambiar aquí todos el borde así sencillo clic derecho copiar voy para aquí me ubico acá clic derecho pegado especial y me voy para atrás poner presión aceptar y como ven me desplazó toda esta información pero me lo ubico de manera que que los títulos de forma vertical y la información de forma horizontal ahora vamos a ver las operaciones de pegado especial resulta que aquí tenemos unos datos y aquí tengo un valor voy a hacer clic derecho copiar me voy para esta celda clic derecho pegado especial y como ven aquí tenemos unas operaciones que sumar que la que nos dice lo que básicamente estamos diciendo es que me sume leo el número que está en la celda y 7 más la celda h 13 en resumida 10 más 2 y me va a dar 12 ten actualiza la información lo mismo con la resta 15 menos 10 me debe dar 5 10 por 2 me vea 20 y 20 dividido 10 me debe dar 2 bueno esto es todo por este vídeo espero que les haya quedado supremamente claro no olviden suscribirse para que no te pierdas absolutamente ningún vídeo de aprende y enseñe excel y hasta una próxima